Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 25 de mayo saludamos a Laura Sofía Esta serenata es muy especial porque va de parte de tus papitos y de toda tu familia Que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Vamos allá en el centro! ¡Mírense el centro! ¡Atención! Es un momento especial Vamos allá Puedes hacer el andes muy especial porque va de parte de tus papitos, de toda tu familia Y de todas esas personas que se encuentran aquí celebrando tus quince años Así que vamos con estas bonitas canciones especiales para ti Espero que te gusten y que las disfruten Vamos con el Happy Y todos por favor me acompañen con la canción ¿Esa? A ver, comienza ¡Que viva la fiesta de Karna alive! ¡Que viva la fiesta! ¡Lo save la fiesta derayos! Y que viva la fiesta de derniers Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que el que cumpla muchos años Que el que está siguiendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a cantar una canción Vamos a empezar con relaciones Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que el que cumpla feliz huevos Mesa que todo será cerró Que el que cumpla feliz mujer Mesa que todo será cerró E amistad es queikingos a ti A tu martíes será yo Mesa el que nos hizo demasiado Mesa el que estamos Mesa el que estamos Mi felicidad son es que a tu carrera no eres Que a la vida que la cuide, que a la vida va a soltar Por el reino del padre, también te cuidaré Mi felicidad es que a tu carrera no eres Fuerte el aplauso que se sienta para nuestra oficina Invitamos a los representantes por favor Que pasen acompañando a los servicios La mamita de ti Estas son las señoritas que cantaba el rey David Hoy moriste el día de tus santos Te las cantamos a ti Despierta, alguien despierta Mira a quien ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se me dio Que linda sea la mañana Hoy queremos hablar de él Venimos todos en el sol Y placer a felicitar y de él El día en que tú naciste Nací en todas las flores Y en la vía del bautismo Cantaron los ruisiores Y en la vía del bautismo Y en la vía del bautismo Levantate de mañana, dígate y amaneció Un aplauso claro que sí para nuestras princesas Yo creo que a todos los hombres Cristo me va a salvarlo y se va Dejando de ser padres Cristo me ha perdido Y ahora estás en la Biblia Por la linda hermosa flor Después de la que me encantó Te amas a cambiar de peor Eres mi niña dolida Con su carita de rosa Es Sofía bonita La vida más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Sofía bonita Cuando la lengua quiere Ay, niña bonita Ay, niña bonita Purita Purita El aplauso fuerte Para los empresarios Serás un día más deseado Una ilusión en el sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en esa niña Vivirás de triste Se escena la juventud Por eso Y aún me abraza Y me siento un beso Y duerme más con ese truco Que te mira Y empezarás a descubrir La vida Quince primaderas Quince primaderas Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán vení Quince primaderas Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaderas Tienes que cumplir Quince flores nuevas que te hagan feliz 15 primeras 15 clarecidas una vida entera por vivir por vivir un abrazo un abrazo en esta canción hay especial en el balde de tus guapitas y es así y pensé que te cargaba en mis brazos el día de aquí tan rápido ya quince años Dios no puede ser recordando de la alegría que más te ha ido y la hermosa que te ha salido como si te ha ido y te hagan demasiado como un regalo que nunca te ha ido jamás y jamás te hagan y jamás te hagan y jamás porque la mujer no te viene y te quería vuelvo a ver no crezcas más y jamás En el Espíritu Santo 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 Y el hombre que me dejó Sofía 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 Es el hombre que Me dejó Bueno y nos vamos con este Orido San Papeo, claro que sí Eso sí, quiero que por favor nos acompañe Gracias Un gozo Un gozo Un gozo Un gozo Y ahora que por el debido resumen de los caballeros Y les damos presentes Vamos con la palabra sexy A ver cómo están las palmitas Cha 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 Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro Que baile el perro Que la baile de la O Que la baile mascao Y que la baile pocao, 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 pocao Que la baile el perro Que la baile de la O Que la baile mascao Y que la baile pocao, 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 pocao Es un golazo, el nuevo ritmo lleva a eternación Debo explicarle, debo explicarle Como se tiene que vaga Se busca un empuntamiento Se empieza a entender y se acorda que se es vaca y se vaina y engorda Con los bravas correr hasta adelante y para atrás y los perros pando el suelo van haciendo chiquichar y los perros pando el suelo van haciendo chiquichar chiquichicicchichichichiquichap Bueno, ahora le pido el permiso tanto al papito como a la bonita A ver si me dejan bailar con su princesa Venga a este ladito, es un momentito, no se preocupe No le va a pasar nada El papito nomas que me mira así Agárrenme la cintura fuerte por favor Agárrenme porque me caigo eso No fuerte Un, dos, tres, cuatro Ay, siempre me repienta, me caroche, me bebe Trilla la becerra, porque voy ahora Cerrucho, cerrucho, cerrucho esta noche Cerrucho, cerrucho, cerrucho porque soy el que lo clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante por favor Mirándole los ojos al mariachi Recuerda que va a ser romy Un, dos, tres Marichu El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del acáo Y que lo baile bocado, 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 bocado Que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del acáo Y que lo baile bocado, 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 bocado Y en mis días, en mis noches Yo me doy a ver un poco descuento Que mis sueños estoy contento Y te digo Hey, hey El papá se ríe, pero por directo La ventana Y en mis días, en mis noches Yo me doy a ver un poco descuento Que mis sueños estoy contento Y te digo Hey, hey Bueno, y para terminar Yo canto y estoy en ese nombre No es Chabela, sino Y el aplauso fuerte para los cicatambalientes Que vinieron a bailar con el barriacho Y claro que sí Bueno Antes de después Y no quisiéramos hacer la entrega De este bonito obsequio De parte de nosotros Con todo el amor y el cariño Para que nos recuerdes Y nos lleve en tu corazoncito Bueno Y no nos despedimos Sin una canción muy especial Que nos la han solicitado Te amaré Toda la vida De parte De tu papito Y de tu mamita Que te van a amar para siempre Así que Gracias Bueno Te amaré Toda la vida Todos los almas Besas y los días Y de las horas Y en todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera Y de mi amor Aún tendré calor Por mi corazón En el otoño Cuando las horas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Donde traza el fuego Aire mi corazón Ese abrazo Y ese beso De parte De los papitos Por favor Te amaré Toda la vida El aplauso fuerte Claro que sí Fuera y no siento más De esta vez De manera Se les pide En la chica Buena En la primera clase Hasta una próxima canción Dios me los bendiga A todos Muy bonita familia Muy bonita hernia Acuérdense mucho Y chao chao El aplauso fuerte DJ Suiza Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Donde vivirás un espectáculo de baile il facility